Santiago regresa a hacerse cargo de su hijo. Nada ni nadie nos va a separar. Las mitad de él me las trajo. Sabía que Dalí era la vieja. Sin saber que su padre es el peor enemigo de su suegro. Pobre Diabla. Hoy a las 5 de la tarde por Gama. 40 años juntos.